muy buenas a todos criptomaniacos soy seoki punto y os doy la bienvenida una vez más a vuestro canal de nft juegos only rockets bueno este proyectito es la red de wax vale es del metaverso de only space lo forman varios juegos workspace urban space etc y bueno tiene muy muy buena pinta es uno de los que podría ser la próxima gema quizá así que vamos a ver de qué se trata aquí nos dice economía tokenizada lo primero que tenemos que saber vale que el juego tiene cuatro tokens tiene esos esos cuatro tokens tan tan amados en wax que también pueden funcionar si se hacen bien las cosas vale aquí nos dice que hay cuatro tipos de recursos en el juego metal cristales energía y datos cada uno de ellos se puede cambiar por otro para tener recursos debe construir y lanzar un cierto tipo de cohete aquí nos dice que los jugadores pueden elegir su estrategia obviamente como en cualquier juego no pero bueno así que para que tiene variedades aquí por mano como es un poquito como cripto farms vale entonces podéis elegir a lo mejor tener todos los cohetes del mismo token para para ganar más de ese token o hacerlo autosustentable cosa que a mí desde mi punto de vista siempre es mejor aquí nos dice los cuatro tokens que hay nos explica un poquito de qué trata cada uno pero esto lo vamos a ver en el white paper que lo explica un poquito mejor aquí nos dice que necesitaremos al menos un nfc para jugar puedes comprar cualquiera de los nfc disponibles en el mercado obtener los de los packs también hablaremos de esto hoy porque justo hoy en escasas horas ahí está la preventa bueno la preventa no ya es una venta privada entonces ahora lo veremos en este y el precio de los packs etcétera vale aquí nos dice como puede ver las ilustraciones hay cuatro tipos de cohetes para elegir cargos code explorer y harvester cada cohete hace una cosa ahora lo veremos vale el cargo rocket no lo dice en inglés pero intentaremos apañarnos a ver qué tal se nos están dando las clases con mister margaret es broma en cargo rocket bueno desde el que tiene que tiene más capacidad vale ese que transporta el metal luego dentro del cargo tenemos como un raro o épico vale sólo hay tres razas seguro que más para adelante ponen como han hecho en cristo farm o como quieren hacer vital en otros proyectos meter una legendaria una categoría más vale luego nos dice por ejemplo que el scout es el único que a ver el único que navega por equipo vale buscando nueva información en el espacio este es el que va por los datos vale aquí lo tenemos luego tenemos el explorer que es el que va por este otro token que ahora mismo no me acuerdo el nombre pero lo vemos rápido energía vale este va por la energía dice que es el que mejor mina la energía de otros planetas vale y el que más rápido vitales bueno luego tenemos el harvest que el harvest es el que mejor mina los cristales bueno claro que mejor y el único porque realmente pero bueno te lo pintan así en el juego está bastante chulo los jugadores podrán mejorar sus cohetes a través del sistema de combinación inteligente vale tiene el sistema multinivel sistema de blend vale esto también lo veremos en el white paper aquí tenemos la hoja de ruta donde nos van tachando como como van las etapas en la etapa 2 y han hecho sitio web para incluir todas los nfts estamos aquí en el q3 o sea perdón en el q2 que es la etapa 3 para ellos están haciendo la pre comercialización están lanzando ya los packs y las ventas vale y en breve ya se nos viene el listado de los toques y el lanzamiento vale luego la etapa 4 pues bueno nuevas naves especiales etcétera etcétera la etapa 4 vamos a centrarnos en esta que es la que estamos ahora vale aquí nos dice que si eres miembro del metaverso tendrás ciertas ventajas como ya hemos dicho vale arriba tenemos los diferentes juegos del metaverso que son urban space workspace only rockets vale entonces esto también lo veremos en el white paper pero bueno resumiendo nos dan a entender que si ya estamos dentro de alguno de los otros juegos del metaverso tendremos seguramente un booster un una ventaja en only rockets vale ahora lo veremos en el white paper primero antes de nada queríamos quería llevaros a atomic enseñaros un poquito el precio que tienen los pases etcétera chicos no es recomendación de compra vale esto puede salir muy bien como puede salir muy mal esto no son los influencer paz vale esto lo que nos están dando a los youtubers por traer el proyecto a mí ya me conocéis vale no hace falta deciros que soy yo quien ha contactado con ellos vale porque a mí me contactan me contactan proyectos y tal pero la mayoría no me gustan son de la bsc o no me convencen vale y mi forma de trabajar es otra yo analizo el proyecto lo veo me gusta decido traerlo y contacto con ellos por si me dan algo normalmente pido siempre algo para la comunidad en este caso no me han dado nada para vosotros pero siempre tengo una sorpresa así que os voy a sortear cinco dólares en los comentarios vale o sea solamente estar suscrito al canal y comentar el vídeo y entras en el sorteo de cinco dólares no puedo hacer más chicos y lo dicho no no es un vídeo promocional porque ya sabéis cómo trabajo yo ese es eso vale peña hecho un cortecito en el vídeo perdonadme vale añado un requisito muy tonto más y es que en la descripción dejaré el enlace a su discord vale que es un enlace privado que tengo yo que es una forma de que ellos vean quién quién viene de nuestra parte de criptomaniacos vale para que vean un poquito la repercusión que tiene nuestra comunidad y ahí es donde joder ahí es donde somos los mejores y tenemos que demostrar la gran comunidad que somos vale simplemente eso ya os digo tú bueno la negociación fue graciosa la comentar en otros vídeos vale pero hay que demostrarle a esta gente un poquito porque nos decía como queramos un canal pequeño por eso no me daban más cositas para sortear vamos a demostrar esa gente que se equivoca vamos a darle en la frente y vamos a demostrarle que no somos una comunidad pequeña que número de suscriptores no se refleja en la pedazo comunidad que somos vale dicho esto seguimos con el vídeo a mí me gusta el proyecto entonces yo o el equipo tratamos de negociar con ellos a ver si nos dan algo en este caso nos dan un influencer pas que va a ser para que pueda comprar algo en la preventa y ya está vale en de hecho estos precios estaban hace unos días en 300 vale ha bajado bastante el hype pero bueno lo que os digo no hay recomendación de compra peña pero bueno en goldman salió bien por ejemplo en goldman hubo gente que compró los los pases para la preventa en ciento y pico 200 dólares luego compré las cartas se hizo un por 10 no quiere decir que aquí vaya a pasar lo mismo así que por favor mucho cuidado vale de hecho este es el típico juego que yo recomiendo entre comillas pared porque es puede ser una bomba pero recomiendo que haya cautela en este juego no nos liais a comprar como locos simplemente tenerlo en el radar seguidlo muy de cerca porque esto puede explotar cuando salga y tal hay que tenerlo en el radar simplemente lo dejáis aquí en una pestañita o guardado en alguna parte ir fijándose las fechas etcétera que ahora la veremos y ya está yo en mi caso como tengo un pase pues pues intentaré comprar vale este es el drop vale aquí tenemos el exclusivo pack que cuesta 110 dólares el rocket pack cuesta 43 dólares vale y aquí nos dice un poquito que nos trae nos dice fechas también nos dice fechas y nos dice que trae 6 nft por ejemplo 5 random cohetes y un random universal modifier 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 nft vale el porcentaje de chance y tal entonces cuidado vale porque lo que os digo el proyecto pinta muy 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 bien y puede ser una gema pero el proyecto como hemos visto sale en el q3 o sea puede salir incluso en junio le puede quedar un mes y pico y sabemos lo que puede pasar puede ser que compréis en preventa que este pack acabe costando 300 dólares y luego en dos o tres semanas acabe costando incluso por debajo del precio de preventa por eso os digo chicos que tengáis ojo chicos y chicas perdonad que tengáis ojo porque igual lo tenéis en el radar lo vais lo va viendo y los avispaos a lo mejor podéis comprar luego este pack en 80 pavos vale ya sabemos cómo funcionan un poco los proyectos en wax luego cuando esté cerca del lanzamiento del juego igual se pone bueno pega un pumpeo el precio pero bueno esto no lo sabemos nadie así que si vais a entrar a especular mucho cuidado y si vais a entrar al juego por lo mismo cuidado porque le falta todavía mes y pico para salir así que con cabeza vale sabéis que me importa muchísimo vuestra economía y dónde metéis el dinero y me sabe muy mal cuando en algún proyecto perdí dinero así que con cabeza por favor vale dicho esto dicho esto y viendo que quedan no hemos dicho las horas quedan en el momento estoy grabando el vídeo dos horas y media así que cuando lo suba quedarán unas dos horitas vale así que bueno si alguien quiere entrar teniendo en cuenta que es de alto riesgo esto que os estoy diciendo pues para adelante vale venga dicho esto nos vamos a ir al white paper que lo tengo aquí la bienvenida no la vamos a saltar de qué trata ya lo hemos dicho vale aquí tenemos los cohetes que es lo que también hemos visto un poquito vale cada cohete lo que hace uno es el explorador otro el que mina energía el otro los cristales y otro el metal vale los tenemos aquí un poquito más chulos aquí dice cómo actualizar el cohete este es el sistema de blend vale que nos dice por ejemplo que 1 2 3 4 a ver cuánto bueno vamos a verlo si cuatro niveles de potencia y tres de rareza cuanto más alto sea el nivel del cohete más productivo será cuanto más recursos extraiga el cohete bueno es lo típico vale es el típico blend blend brindamos 1 2 3 4 cargos por ejemplo si cuatro cargos y hacemos uno de comunes y hacemos un 1 aquí no hay un común verdad a ver un segundo esto esto sí que no me he fijado creo que no hay en común creo que no hay en común hay común raro y épico no era así como un raro y épico pues esto me gusta es que eso me mola bastante tío bueno vamos a seguir con el white paper aquí tenemos la mezcla de rarezas aquí nos lo explica mucho más fácil cuatro en efectos comunes para obtener dos cartas comunes del siguiente nivel es decir a vale esto está mucho mejor pues ni caso a lo que he dicho antes aquí tenemos cuatro rarezas por ejemplo cuatro scout nivel 1 lo mezclamos y nos dan 2 de nivel 2 esto está guay con los raros igual mezclamos cuatro de nivel 2 y nos da uno de nivel 3 a cada cada vez menos aquí 4 en 1 2 3 4 épicos pero de nivel 3 vale y nos da 2 bueno el sistema está bastante chulo así de quema y tal está bien los modificadores vale que es un poquito la membresía de este juego dice que podrá hacer que el cobert el cohete sea más productivo y darle al jugador una ventaja sin mezclarse sin tener que hacer blend estos están muy bien los y estos recordamos que los incluye este pack bueno yo igual me la juego y pillo uno no os voy a engañar pero peña cuidado vale yo porque soy consciente del riesgo que tiene vale bueno aquí tenemos la economía que lo que decíamos de los cuatro tokens vale vale el esquema con modificadores el esquema este es el esquema con modificadores vale que tenéis el dejar el enlace del white paper la descripción para que le echéis vosotros un ojo más profundamente vale bueno pues es bastante escueto el white paper pero bueno la verdad que con esto no hace falta que explique mucho más es que no es que los white papers estos que tienen 457 páginas a veces es que no es necesario para que quieren más cuatro tipos de cohete cuatro tokens cada toque lo que hace aquí tenemos él el esquema y bueno y poco más es que realmente no hace falta saber mucho más lo importante lo importante que sepáis así resumiendo es que el juego tiene bastante hype todos los de este metaverso han tenido bastante hype y han pegado unas buenas x que tenéis que tener cuidado porque el juego sale en un mes y pico entonces sabéis que en un mes y pico los precios pueden fluctuar muchísimo para arriba y para abajo así que va a ser muy volátil así que tenéis que tener cuidado que tenéis que tenerlo en el radar porque es un muy buen proyecto que seguro tendrá mucho hype y seguramente en el lanzamiento salga muy bien así que simplemente tenerlo en el radar y buscar el mejor timing para entrar en la mejor posición ya está deciros también como siempre que tenemos ya a mira ya se me olvidaba esto vale esto en su canal de anuncios vale nos han puesto esto que es lo que lo que hablábamos un poco de la venta de net y porque si alguien quiere comprar pues aquí tenéis el mensajito vale 6 de la tarde aquí en españa utc que son como las 8 vale lo que decimos en dos horas y pico vale dice que sólo los premium para influencer pas y workspace diamond pas podrán comprar en la en la breve en la venta está vale lo que contiene cada cada pack bueno esto es un poco lo que explicado yo pero simplemente en un anuncio oficial para deciros eso que en nuestro en nuestro disco tenéis un apartado aquí lo tenemos si no se me ha escondido se me ha escondido vale aquí lo tenemos el de only rockets a ver si lo encuentro tenemos ya tantísimos juegos aquí aquí tenemos el de only rockets vale y bueno aquí podéis hablar con la comunidad podéis intercambiar dudas preguntar cualquier tipo de de duda que tengáis y tal y ya está gente simplemente tenerlo en el radar porque es un muy muy buen proyecto que seguro que si manejamos bien el timing y tal de entrada y salida podemos hacer un buen dinero así que nada más chicos lo dicho queda queda activo el sorteo en los comentarios darle amor como siempre se agradece muchísimo gracias a todos los que estuvieseis en el directo de ayer sois geniales me lo pasé súper bien y vamos a hacer muchísimos más así que peña si os ha gustado el vídeo dejarla y si sois nuevos suscribiros por favor y nos vemos en próximos vídeos chao